Con la capturadora del gato HD60X, no solo podrás capturar y hacer streaming desde tu consola PlayStation 5 o Xbox, sino que además podrás conectar cualquier fuente HDMI, incluso una cámara DSLR. Precisamente yo lo utilizo para esto. Sí lo utilizo principalmente para capturar la salida HDMI de mi cámara Sony, con lo que así puedo grabar directamente al disco duro del Mac sin tener que pasar por la tarjeta SD. La capturadora en sí tiene entrada de HDMI y audio analógico. O sea que le puedes conectar una fuente externa de audio sin ningún problema. Podrías incluso utilizar la salida de una mesa de audio para conectarla directamente en la capturadora. Tiene una salida HDMI con la que puedes ver la misma fuente que estás utilizando para grabar y una conexión USB-C para conectarlo al Mac o al PC. Puedes meterle una señal 4K hasta 2160p en 60 Hz, a 1440p en 120 Hz y 1080p a 240 Hz. Además soporta HDR y frecuencia variable. Estas son las conexiones que le puedes dar de entrada para conectarlas luego a tu monitor y ver la imagen en tiempo real desde ahí. Pero no quiere decir que estas sean las resoluciones que puede capturar. La máxima resolución que captura es 2160p a 30 fotogramas y de 1440p hacia abajo solo 60 fotogramas por segundo. Si quieres capturar en 4K o a más cantidad de fotogramas por segundo tendrás que pasarte al nuevo modelo X que esa sí soporta 4K hasta 144 fotogramas. Tiene un peso aproximado de 90 gramos y mide unos 12 centímetros por 7. La verdad es que es bastante pequeñita. En la caja puedes encontrar la capturadora, un cable HDMI 2.0 y un cable USB 3.0 de tipo C a tipo A larguito, de unos 2 metros. Además de una pegatina para la colección. Es compatible con Windows y Mac. Puedes hacer streaming con ella en cualquier software o plataforma. OBS, Streamlabs con StreamYard. Es compatible con el navegador, o sea que sin problema puedes usarlo donde quieras. Es totalmente compatible con StreamDeck. Además puedes utilizar el software del gato que puedes descargar desde la página web. El 4Capture Utility. Con ello puedes conseguir visualización en tiempo real, repetición de la última jugada, HDR10, compresión en H.265, comentarios en directo. Además de mantenerlo todo organizado. Es una capturadora al fin y al cabo que funciona muy bien. Tiene un par de pegas, pero pegas nada del otro mundo. Realmente tiene todos los conectores por detrás, pero el audio lo tiene por delante. Está bien si lo tienes sobre la mesa. El tema es que la verdad es que con tanto gallarro, la capturadora creo que es lo último que tengo en la mesa. De todas formas ya no es ese el problema. El problema está que como los cables que vas a conectar, que son los HDMI, son cables muy gruesos. Pues en la foto se ve muy bonito sobre la mesa bien colocada. Pero no. O sea, los cables te van a menear la capturadora y va a estar todo el rato por ahí danzando. Así que bueno, yo la tengo por ahí detrás, oculta. Realmente no la tengo a la vista. Si organizas muy bien los cables y los sujetas y tal, podrías tenerlo guay encima de la mesa. Pero bueno, ya eso si la quieres tener a la vista o no. Tampoco es que eso sea un problema. Pero bueno, me gustaría que tuviera la opción de comprimir de manera interna. Así podrías saltarte en ocasiones el equipo donde capturar y hacerlo, por ejemplo, pues a una memoria interna o cosas así. Ya con esto nos estaríamos yendo a un equipo más complejo y probablemente mucho más caro. No obstante, ya sea para hacer streaming en YouTube o Twitch o simplemente que quieres grabar tus partidas o como yo, que quieres grabar directamente desde la cámara de SLR, es una muy buena opción. ¡Gracias!